Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Último minuto. Impactante mensaje de Yamur Yüksel, nunca perdonaré esta vez. Yamur Yüksel, la estrella de la serie de televisión Blood Flowers, que se ha convertido en la niña de los ojos de Turquía, ha estado frecuentemente en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales últimamente. Sin embargo, esta vez la agenda resulta bastante impactante debido a los fuertes insultos que recibió la bella actriz. Yamur Yüksel, quien fascinó al público tanto con su belleza como con su talento a pesar de que tuvo su primera experiencia como actriz, anunció que esta vez se le había acabado la paciencia y que nunca perdonaría. Yamur Yüksel consiguió una gran base de seguidores en poco tiempo con la serie de televisión Cancicecleri, en la que comenzó su carrera como actriz. La joven actriz, apreciada por su actuación en la serie, también llama la atención por su elegante belleza. Sin embargo, además de este éxito, también se ha convertido en blanco de celos y críticas. Yüksel no se quedó callado ante los comentarios insultantes realizados en las redes sociales y comenzó su lucha legal. Recientemente, comentarios insultantes en las cuentas de redes sociales de Yamur Yüksel han puesto a prueba la paciencia del joven actor. Los comentarios negativos e hirientes que recibió en cada publicación finalmente empujaron a Yüksel a tomar medidas. El famoso actor presentó una denuncia penal a través de su abogado y recurrió a los órganos judiciales para sancionar a estas personas. Yamur Yüksel expresó su determinación diciendo, El mayor apoyo para Yamur Yüksel durante este difícil proceso provino de su coprotagonista Bar Baktas. Bar Baktas, en sus declaraciones en sus cuentas de redes sociales, afirmó que está con Yamur Yüksel y que no se debe permanecer en silencio ante tales ataques. Bar Baktas mostró su apoyo a su amigo diciendo, Estaremos con Yamur mientras supera este periodo difícil. Haremos todo lo posible para responsabilizar a quienes lo insultan ante el poder judicial. Yamur Yüksel enfrentó una situación similar el año pasado. En ese momento, los insultos proferidos en las redes sociales afectaron profundamente al joven actor. Sin embargo, esta vez, la determinación y la lucha de Yüksel son aún más fuertes. Trabajaré con gran devoción para poner fin a los insultos lo antes posible, afirmó Yamur Yüksel, subrayando una vez más la seriedad que toma en este asunto. La lucha legal iniciada por Yamur Yüksel recibió una amplia cobertura en las redes sociales. Muchos fanáticos y nombres famosos enviaron mensajes de apoyo al joven actor. Los usuarios de las redes sociales afirmaron que estaban con Yamur Yüksel y argumentaron que tales insultos no deberían quedar impunes. Quienes insultan deberían rendir cuentas ante el poder judicial, afirman sus partidarios, añadiendo que esta lucha debe continuar hasta el final. Esperamos que los comentarios insultantes hechos al famoso actor sean eliminados por las personas pertinentes lo antes posible. Es obvio que criticar injustamente a alguien y tratar de eclipsar sus esfuerzos y éxitos no beneficiará a nadie. Esta lucha de Yamur Yüksel es un ejemplo no sólo para él, sino también para todos los artistas y usuarios de las redes sociales. Este valiente paso de Yamur Yüksel muestra una postura contra la negatividad que se vive en las redes sociales. Apoyemos al joven jugador y alcemos juntos la voz contra los insultos. ¿Cuál podría ser la razón por la que un jugador como Yamur Yüksel es objeto de críticas tan duras e injustas? Según los expertos, el aumento de la visibilidad y la popularidad en las redes sociales trae consigo celos y discursos de odio. Especialmente los nombres jóvenes y exitosos se están volviendo más vulnerables a este tipo de ataques. El experto en redes sociales doctora algunas personas que no soportan el éxito prefieren atacar a nombres famosos para sentirse mejor, dice Embratan. La cultura del linchamiento, que se ha vuelto frecuente en las redes sociales en los últimos años, hace que muchos nombres famosos pasen momentos psicológicamente difíciles. Yamur Yüksel también es una de las víctimas de esta situación. Sin embargo, la sagacidad y la determinación del joven jugador para luchar resisten tales ataques. Psicóloga de R. Ailin YLDZ explica, la determinación de Yamur Yüksel en este tema puede inspirar a otros nombres famosos. No permanecer en silencio y luchar a través de la ley puede reducir este tipo de ataques. El proceso legal iniciado por Yamur Yüksel a través de su abogado es un paso esperanzador para muchas personas que han sido insultadas en las redes sociales. El abogado Selin Keía dice, cualquier insulto hecho en las redes sociales constituye un delito legal. Cualquiera que se encuentre en situaciones así puede buscar justicia haciendo uso de sus derechos legales. Además, se espera que la lucha de Yamur Yüksel genere conciencia entre los usuarios de las redes sociales. En su última publicación en su cuenta de redes sociales, Yamur Yüksel agradeció a todos sus fans por su apoyo. Agradezco a todos los que estuvieron a mi lado en estos días difíciles. Creo que se hará justicia y nunca abandonaré esta lucha, afirmó. Estas palabras del joven actor fueron muy apreciadas por sus fans y los mensajes de apoyo continuaron llegando. Los expertos destacan la importancia de asumir la responsabilidad de cada publicación realizada en las redes sociales. Los comentarios especialmente insultantes pueden tener graves consecuencias legales. Dr. Embratan dice, las redes sociales deberían ser una plataforma donde podamos hacer uso de la libertad de expresión. Sin embargo, esta libertad no debería dañar a otros. Los insultos y el discurso de odio son legalmente criminales y poco éticos. La determinación y la determinación mostradas por Yamur Yüksel arrojan una luz de esperanza contra las negatividades vividas en las redes sociales. La lucha legal del joven actor puede servir de ejemplo para otras víctimas. En este proceso, se espera que surja una cultura de uso más consciente y responsable en las redes sociales. Durante este difícil periodo que atravesó Yamur Yüksel, sus fans no se quedaron callados. El hasta y almohadilla Yamur Yüksel no solo se abrió en Twitter e Instagram y en poco tiempo se convirtió en tendencia. Los fans mostraron su apoyo al famoso actor con el mensaje Estamos con Yamur. Además, muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Yamur Yüksel. Estos apoyos ayudaron al joven jugador a mantener alta la moral. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.